Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, manía chiqui huite Sabroso, sabroso, manía chiqui huite Que rico, que rico, manía chiqui huite Sabroso, sabroso, manía chiqui huite Sabroso, sabroso, manía chiqui huite Sabroso, sabroso, manía chiqui huite Viene como papina, manía chiqui huite Sabroso, sabroso, manía chiqui huite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Manita, 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 los mueves Camina, manía, manía, chiqui huite Sabroso, sabroso, manía, chiqui huite Mira como se jala bailando, chiqui huite Sabroso, sabroso, manía, chiqui huite Camina, manía, manía, chiqui huite Sabroso, sabroso, manía, chiqui huite Mira como mamina, manía, chiqui huite Sabroso, sabroso, manía, chiqui huite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Que mueve, que mueve, menea, chiquibuite Sabroso, sabroso, menea, chiquibuite Que rico, mami, menea, chiquibuite Sabroso, sabroso, menea, chiquibuite Sabroso, sabroso, camea, chiquibuite Sabroso, sabroso, menea, chiquibuite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Camina, maneja, maneja chiquiuiti, sabroso, sabroso. Meneas chiquiuiti, mira como se jamás bailando chiquiuiti Sabroso, sabroso maniachi, camina maneja, maneja chiquiuiti Sabroso, sabroso maniachi, mira como camina mañea chiquiuiti Menea, 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 te combate Menea, 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 te combate Que monga te combate, menea, te combate Que monga te combate, te abraza te combate Que monga te combate, menea, te combate Menea, 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 te combate En serio, te combate En serio, te combate Saludos a Morelio Chanchavá, 15 Para Jonathan Para Daniel A la familia de Chanchavá, para Marri Este es lo más nuevo, de lo más reciente Juanita, Juanita Que mueve Bueno, saludamos a los amigos de San José Pinula Saludos para mi hijo Edi Zarate Cabal Bueno, allá nos vemos mañana en Panaranjo